Panaderías anuncian aumento del precio del pan, ante el riesgo que enfrentan muchas panaderías de cerrar operaciones debido al encarecimiento de la principal materia prima para elaborar este producto, decidieron este jueves incrementar el precio del pan, el pan que tiene un costo de dos córdobas a partir del próximo lunes 12 de abril tendrá un costo de tres córdobas y de igual manera subirá de precio la repostería hasta cinco córdobas por bolsas, Lester Castillo presidente de la Gremial Nacional de Panificación expresó que también reducirán el tamaño del pan para enfrentar esta actual crisis, el día de hoy pues llegamos aquí a algunos acuerdos de reducir pues los tamaños pero también pasar a un precio donde la gente pueda comprarlo, estamos hablando de tres córdobas pues en su mayoría y nosotros pues apoyarnos mutuamente como panaderos porque en dos o tres semanas estaríamos desapareciendo pues si no hacemos pues estos ajustes que tenemos que hacer. Representantes de más de 30 panaderías del departamento de Esteliz son los que se reunieron para llegar al consenso, igual que lo hicieron panaderías de Ocotal expresó Lester Castillo. La industria del pan que pertenece a las micro y pequeñas empresas generan entre cinco y hasta ocho plazas de trabajo según el tamaño. Mi nombre es Augusto José Pérez Benavides, representamos acá la ciudad de Esteliz y somos de parte de la panadería Isabela. Bueno, la panadería nosotros no tiene ni el año y nosotros tenemos alrededor de nueve personas, pero aquí hay panaderías que solo una panadería te abarca a 80 personas de trabajo, más los trabajos indirectos que se hacen como los que distribuyen, que es bastante, más las pulperías que te esperan tanto en la ciudad como hay pulperías en el campo que solo se dedican a vender pan, fincas que solo se dedican a vender pan a los trabajadores. Por su parte, Carelia Sarante Serrera de la panadería Surión de Esteliz pidió a las demás panaderías que no estuvieron en la reunión para que también ajusten sus precios, porque muchas veces la competencia es desleal y les afecta a todos por igual expresión. Porque hay mucha competencia desleal. Una panadería formal no paga lo mismo como una panadería informal, pero se afectan a todos los insumos, además de la manteca, la harina, porque ya está escasa, ¿qué otro? Bueno, ha subido la bolsa, ha subido el gas, ha subido el queso, ha subido la leche, ha subido, ahorita ya dijimos, la grasa, la margarina, las esencias. De hecho, que casi todo el 100% de la materia prima que necesitamos para producir ha tenido un incremento. ¿Y con ese incremento creen que resuelvan? Bueno, hasta el momento sí, pero quizás no lo vamos a resolver en un 100% porque es más, yo aproduzco panes de 3 y el margen de ganancia no hay utilidad. ¿Qué quiere decir? Que aún ese de a 3 Córdoba voy a tener que regular. Entonces ya no digamos el que estamos haciendo a 2. Desde Esteliz, les informó Roberto Mora. ¡Gracias! ¡Gracias!